Y el ángel de Dios se le aparece a Gedeón y le dice Jehová está contigo, ve con esta tu fuerza y salvará a Israel de las manos de los medianitas Antonio Music, Blessing Records Estamos a otro nivel, otro nivel Gobernando en Babilonia así como un día lo hizo Daniel Otro nivel, otro nivel Administrando con la music, como predico Ezequiel Otro nivel, otro nivel Por la fe en el paraíso caminando como estuvo Abel Otro nivel, otro nivel Gedeón es escogido por la mano de Yabel No fuimos 500, ni tampoco 400 Que fuimos escogidos para este movimiento Gedeón Así como Dios hizo de su aliento Sopló y creó al hombre con un entendimiento Guerrero de la fe, sin escudo y jabalina Sin bala, sin pistola, la palabra que domina Caminamos con aquel que es la coronera de espinas Derribando al fariseo con su falsa doctrina Somos reality y no de fantasía Y el enemigo no nos tiene de maniquí Somos soldados preparados pero sin metralla En ayuno para cualquiera batalla Como los de Gann Cuando pasaron a David Sus rostros eran como leones Tan fuertes y ligero eran La bendición del cielo Así son los Gedeones Rápido como el cielo Si tú quieres recibir la bendición del cielo Pon a Jesucristo de primero No dejes que el maligno te tiente con dinero Con dinero Pon a Jesucristo de primero Si tú quieres recibir la bendición del cielo Pon a Jesucristo de primero No dejes que el maligno te tiente con dinero Con dinero Pon a Jesucristo de primero Hay que ser obediente También paciente Entre medio en la aflicción se fue guardiente Debe ser como Josué, siempre pendiente De las instrucciones que le dio el hombre potente Bendición no es tener una mansión Con carros, lujos y mujeres a montón Tampoco porque tiene Gucci Prado o Louis Vuitton Eso te hace ser uno más del montón Según ellos eso es bendición Pero es vanidad, ciencia, aflicción, alucinación Es mejor un día en la casa de Dios Que me fuera de ellas y vivir en destrucción Yo anduve en este mundo perdido en el desorden Pero, pero, ahora soy pescador de hombres Si me ves con una Biblia predicando no te asombre ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora soy pescador de hombres Soy un soldado del ejército del nombre sobre todo nombre Yo, ¿sale? Ahora soy pescador de hombres Soy un pescador, pescador, pescador de hombres Yo soy, yo soy, yo soy Jesús le dijo a Simón Cogamar adentro y echa las redes para que puedas tú pescar Respondiendo Simón Le dijo maestro toda la noche lo hicimos y nada pudimos sacar Yo en su palabra la tiro y salieron muchos peces Tanto que las redes empezaron a romperse Llamaron otra barca que en el camino venía Las dos quedaron full de tal manera que es un día Viendo esto Simón Dijo Señor apártate de mí Porque soy un hombre pecador Por aquella pesca milagrosa que habían logrado El temor de todo lo presente se había apoderado Jesús dijo Simón no temas, no te asombre Desde ahora serás un pescador de hombres Llegaron a tierra firme con todo lo que consiguieron Y dejándolo todo le siguieron Hablarle de demencia ya son en lo mío En lo sobrenatural es como yo camino La batalla ha sido dura pero yo confío Parezco ser pero ten claro que no soy el mismo Fuera de flow Fuera de flow Fuera de flow Soy lo contrario a lo que es normal Fuera de flow Fuera de flow Fuera de flow Porque yo tengo una identidad Yo sigo lo contrario a lo que todos dicen Declaro bendiciones a los que me maldicen Soy sobrenatural eso ya te lo dije Ven y súbate el nivel para que te acanices No necesito hablarte de sexo Ni que vendo kilos pa' ser más violento El mensaje que tiro va más directo Pa' cada tema es necesario un fundamento No me deleito en tener tres mujeres ganas Solo basta una que en mi casa se la reina Yo soy feliz sin tener que tomar cerveza Con dinero, sin dinero, igual tengo riqueza Sueños Él solo quería Superarse en esta vida Sueños Matarlo no pudieron Y lo llegaron a vender Sueños Él se lo decía Y su familia no creía Sueños Sueños No van a creer Así es la historia de José Será por lo que porta El diablo no te soporta No te soporta Sabe que tiene un sueño Y los ángeles son tu escorta Nada que hacer Y su tiempo ya se agota Y por causa del escogido Ya los tiempos ya se acortan Tengo meta Tengo meta De A a la Z No soy Ale zurdo Pero pego con la derecha Sigo con mis sueños Aunque mis hermanos me vendan Digan lo que digan O me encierro en una celda Soñé que me coronaba Y mi Dios nunca falla Eso lo declaré cuando lo dijo Madiel Lara Pagar el precio aunque sea demasiado cara No me reconocerán cuando vean mi cara Ay, ay, ay No importa si no me quieren creer Mi sueño no lo voy a detener Seguiré caminando como debe ser Aquí seguimos de pie Acción, fricción Es la reacción Donde se resuelve la diferencia de una situación Donde lo real supera ficción en una fracción En vías de extinción En un sistema que no funciona Van a ver personas que no razonan Pues sus corazones ya no perdonan Se enfría el amor y como se traiciona Por más que tratan, por más que analizan Crimen y violencia en la calle se agudizan Y es que solo hay alguien que resocializa Solo hay uno y ese es Jesus Por más que tratan, por más que analizan Crimen y violencia en la calle se agudizan Y es que solo hay alguien que resocializa Solo hay uno y ese es Jesus Y separado de Dios nada podrán hacer Porque si Dios va no guardar y la ciudad En vano vela la guardia MR Murphy Blessing Record 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 Record